Música Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a GTA V Online Cara a cara de la navidad De la navidad, que veremos a ver la navidad Esta es navidad, madre mía Bueno, estamos con el señor Danny Reb Me voy a... No me deja pillar el... Plateado El de la crío, azulito voy a ser yo Listo Bueno Cara a cara de la navidad ¿Dónde está el Danny? Ahí delante Ahí delante, míralo Este suelo Este suelo Este suelo vamos a llorar Dame tu rebufo, Danny ¡Oh, es invisible! Madre mía Adiós, Danny Madre mía Se llena la... Espectacular Toma Toma, toma, toma Toma, pati Uh, como resbala el suelo este Bueno, lo bueno es que vamos juntitos No hay otra vista Más alejada Va, 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 va Sexta posición Buah, qué trompazo se ha dado ese ¡No frena! Vamos, 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 vamos Tercera posición Segunda Vamos Pero parece que están tirando piedra ¿Esos nieve? ¿En serio? ¡No, no, 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 no! No Aquí como techoques Se queda clavado el coche Vámonos, vámonos Son coches policiales Bueno, el primero Poco Poco de policía tenía Vamos a ver Sexta posición Frena, 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 frena Quinta Oh, el Dani va a 14 Bueno, este remonta rápido Daros de en medio Reiniciamos Corre, 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 corre Vamos, que vamos bien ¡Vamos! Este es el camión de Del dinerillo Vamos Quinta posición No van a meter coches rampas Ni coches pinchos Ni nada de eso ¡Chócate! Vamos, 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 vamos ¡No me choques, mamón! Pues estamos ya Perdiendo posiciones La verdad que es relativamente fácil Para no haber coches rampas Ni coches Nada, no he dicho nada Pero coge el punto, melón Sí, aquí están los coches pinchos No me la líen, melón Nos van a dar lo del atún Todos los coches pinchos Que vienen por detrás ¡No frena! Venga, 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 venga ¡Oh! Tienen las cadenas Y tú en la rueda ¡Ja, ja, ja! ¡Quita! ¡Se quedan clavados! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Adiós, caballero! ¡Me pongo primero! ¡Ojo! Coche rampa Venga, gira, 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 gira ¡Vamos, vamos! ¡A todo Dios! ¡A todo Dios! ¡Adiós, amigo! ¡Uy! ¡Que te la lío! Ahora me la van a liar a mí Ahora me la van a liar a ¡Ostras! Tuneladora ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡Se nos ha cagado esto! ¡Se nos ha cagado esto! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Con esto no se ve un carajo ¡Tío, quítate! ¡No, no, 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 no! ¡Panda de imbéciles! ¡Joder! ¡Búguete conmigo! ¡No te vayas! ¡Tío, tío, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! No sé No sé a qué aspiráis ahí Quieres tirar pa'lante ¿Tú te crees? ¡Mira eso! ¡Nada, se ha liado, se ha liado! Yo no me voy a mover de aquí Yo lo siento mucho No, yo no me muevo Atascazo, pero del 15 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡No, no, no! Tu coche, el coche no pasa ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Todos juntidos! ¡No hace falta pisarse! ¡No os giréis! ¡Madre mía! Yo no voy a reiniciar ¡No! ¡Venga! El azulito ese de ahí enfrente Que la está liando ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡No, no, no! ¡Que me tiráis! ¡Ah! No Aquí nadie quiere reiniciar Y nadie va a reiniciar ¡Madre mía! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No escapamos! ¡No escapamos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Venga, venga, venga! Ahí os quedáis ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El mamón del Danis se ha escapado! ¡Se ha puesto segundo! ¡Madre mía! ¿Ahora quién pasa por ahí? ¿Quién pasa ahora por ahí? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú, reinicia! ¡No, no, no! Por aquí no se pasa ¡Venga, le paso por encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡No! ¡Me lleva, me lleva! ¡No! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Buah, tengo el coche reventado! ¡No gira! ¿Qué le pasa a mi rueda? ¿Qué le pasa a la rueda? ¡Madre mía la rueda! Parece un pollo borracho ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cuántos puntos quedan? ¡13 de 22! Por aquí, por aquí, por aquí nos colamos ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frena! ¡Frena! Reiniciamos Cuarta posición Bueno, antes de caer ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Nos colamos, nos colamos ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos ponemos tercero! ¡No frena! Quintos otra vez ¡Madre mía! ¡Estamos aquí todos pegados! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Neyra, Neyra, Neyra! ¡Vale, dale! ¿Dónde vas a liármela tú? ¡No! ¡Fuera! ¡Para! 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 Reiniciamos Porque me la he pegado ¡Venga, venga, venga! ¡Otra vez este camión! ¡No! ¡Venga! Está uno por su ladito ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡El Dani va tercero! ¡Es ese de ahí delante! ¡No me la líes, melón! ¡Será mamón! ¡No te caigas! ¡Oye, el coche pincho se la ha pegado! ¡Tenimos el Dani tercero! ¡Ostras! ¿Este qué es? ¿Tunelador otra vez? ¿Tunelador otra vez? La he liado ¡Venga, venga, venga! ¡Para adelante, para adelante! ¡No, no, no, no! ¡Dejadme pasar! ¡Dejadme pasar! ¡No me voy a quitar! ¡Hombre, faltaría más! ¡Naniero, naniero! ¿Quieres andar para adelante, tío? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esta posición! ¡Qué tal de enmedia! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Te lo compro, te lo compro! ¡Te lo compro! ¡A que pillo el punto! ¡No exploten! ¡Iba de puta madre! ¡Iba de lujo! ¡Venga, quieres reiniciar ya! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Me van a ganar! ¡Otra tuneladora! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, Quinto, no hemos perdido tanto! ¡Venga, venga, venga, pasa! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Va ahora para adelante! ¡Frena! ¡Coche rampa, coche rampa! ¡Venime! ¡Me toca! ¿Dónde estáis? ¡Ay, no viene nadie ahora! ¡Pues a liarla por aquí! ¡Hala! ¡Ahí lleváis! ¡No! ¡Tuneladora otra vez! ¡Reinicia, reinicia! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, va, va! ¡Bugueate con alguno! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, no, no! ¡Endereza, endereza, endereza! ¡Esto no puede ser! ¡Pero tío, mira el hueco que se ha quedado ahí! ¡Avanza! ¡No puede ser que este sea el último vehículo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Acelera! ¡Venga! ¡No! ¡Tira por el... por aquí! ¿En serio que me va a tirar? ¡Y me arrastra! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Madre mía! ¡Teníamos la oportunidad de ganar ahí! ¡Pero qué haces pa' atrás, tío! ¡Nada, séptima posición! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Es el último? ¡Ah, la vuelta, la vuelta! ¡No, hombre, no, no, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Pero qué hace el melón este! ¡Madre mía! ¡Para atrás, venga, tira para atrás! ¡Este es tosto! ¡Este es tosto y en su casa no lo saben! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ah, que al final estaba aquí! ¿Llega o no llega? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Saliado, salado! Un poquillo Señores, gracias por vernos Suscribiros Activar la campanita Compartir Muchos likes ¡Chao, chao!